¿Quién le dio los ojos a Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso de montes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos ritmos en el cementerio? ¿Qué hacen se me digan dos instrucciones? ¿Qué hacen se me digan dos instrucciones? ¿Qué hacen se me digan dos instrucciones? De una vez a otro planeta Dejas de huir, de aquí De no volver, de ir a ver Meter mi vida y mi locura A esta maleta Tengo algo digno para pedirme un trago Uso el castellano para pagar la renta Duelen los encuentros cuando se los va Lo poco que soy ya lo he puesto en venta Demasiada idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme, todo lo perdí El oro y la vida siempre nos confundan Sigue con tu vida, sea feliz por vivir Ganas de huir, de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir, de aquí De no volver, de ir a ver Meter mi vida y mi locura A esta maleta Ganas de huir, de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir, de aquí De no volver, de ir a ver De no volver, de ir a ver Meter mi vida y mi locura A esta maleta A esta maleta De no volver, de aquí Al resolver la naturaleza Ganas de huir, de aquí De aquí